La temporada de vacaciones de Semana Santa ya inició, es por ello que grupos de auxilio ya se organizan para dar servicio a miles de turistas que entran y salen de la ciudad. En este operativo participan elementos de seguridad pública, Policía Federal, Fuerza Civil de la zona conurbada Jalapa-Banderilla-Tlalneguayocan. La vigilancia es en los tres municipios para evitar asaltos, arrobo a casa habitación, además de auxiliar a turistas en esta temporada vacacional. Prácticamente toda la ciudad es un área turística porque a fin de cuentas tenemos gente que nos visita de otras entidades, de otras ciudades, pero también la gente que vive aquí en Jalapa, que sale de sus casas, obviamente las dejan vacías y estamos haciendo rondines continuos en todas las colonias para poder brindar esa seguridad a la gente que sale de sus casas, tanto como a la gente que llega a visitarnos. Son diversos los módulos de respuesta inmediata conformados por tres agrupaciones policíacas, una ambulancia y apoyo mecánico. Nuestra misión en este operativo de vacaciones seguras 2016 es el brindar atención prespitalaria a todas las personas que sufren algún accidente o enfermedad repentina, tanto para la ciudadanía veracruzana y los visitantes. Jaime Dávila, delegado de la zona conurbada Jalapa, Banderilla, Tlalne, Guayocan, recomendó a aquellas familias que salen de vacaciones que dejen sus viviendas encargadas con vecinos. Durante la anterior temporada vacacional tuvimos un promedio más o menos de 400 auxilios. No eran auxilios, precisamente eran apoyos. Una recomendación más es que los conductores eviten el uso de bebidas embriagantes durante el manejo en carreteras, ya que los accidentes en estas vías de comunicación están relacionados con alta velocidad y consumo de alcohol. Piedad Pérez Morales, más noticias.